Si a mis abuelas un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses, si a mis abuelas un día Porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces Al cabo que siendo mía, no es pecado que mereces Triste, triste, mi corazón es canada Por un bebo en que yo amo lo que se llama soledad Tres corazones heridos, vuestros en una balanza Puestos en una balanza, tres corazones heridos Uno me pidió castigo, otro me pidió venganza Y el día tan amorecido, solo podió dar descanso Triste, triste, mi corazón está Por un bebo en que yo amo lo que se llama soledad ¡Gracias! 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 Patita de hierba buena, patita de hierba buena Donde mi amor se entregó, lo que te pido morena Que cuando me estén muriendo, que cuando me estén muriendo El reto que lanzan su cena Ahí quedó hoy con un aplauso Yo le canto en la guardiante, esa bebida de cambio Que se toma desde el bancho, y tu mujer te peraña Pues siempre vienes borracha Agua ardiente, agua ardiente, que raspas la garganta Que cuando el sol está ardiente, con un flamor es la calma Agua ardiente, agua ardiente, que curas todo mal Por ser tan transparente, eres mejor que el mezcal Agua ardiente, agua ardiente, que buena Cuando me duele la manzana, me acabe de sus besitos Aguarde y aguarda el pito, contra mi otro trajito Y si quieres degustar, tomate uno de codito De morado y de roguero, de manzalón guayabito Aguardiente, aguardiente, me raspas la garganta Que cuando el sol es pendiente, con un trago destacada Aguardiente, aguardiente, tú que curas todo mal Por ser clara y transparente, eres mejor que el descanso Leir la lluvia, de manzalón guayabito A la planta más ¡Gracias! 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 Yo vivía una presumida bailando con un soltero bailando con un soltero Yo vivía una presumida yo vivía una presumida bailando con un soltero el arma que el buquotero La unidiana es unida, te deseo una muy increíble, ay jure cuanto te quiero, a tus pies estoy perdida, pero si es que no es dinero. La unidiana es unida, te deseo una muy increíble, pero si es que no es presumido, ay pero ay me lo peguero, que voy para el otro lado, que mi será el presumido, si yo fuera presumido, cuando hubiera que apagarme, con mis líneas encendido, echando el humo de la dos. La unidiana es unida, y la unidiana es unida, y la unidiana es unida, y la unidiana es unida, señoras y señores, qué son de este, este que estamos tocando, este caballo de Rivera, es un poladino lo paño, señores, qué son de este, me he hecho ya que es comienza, El abuelo de este camayo, de este camayo de emerging, que se baila llegando a ir. Corriendo, corriendo, me di tropezón 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Mira, no te borrache, ya no traes ni pan guaracho Te vas a quedar sin nada, te vas a dar el traguacho Con la colita pelada ¡Suscríbete al canal!